Clam Rojo Zona Hola Aquí todos me provocan ¡Gracias! ¡Eso, eso! ¡Estilo y pasión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al ritmo de Caporales! ¡Con mi chiquita bonita! ¡Con mi bando corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A qué volviste mujer? ¡Si todo ya está perdido! ¿A qué volviste a buscar? ¡Amor que por ti no siento! ¡Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate! ¡La flor de mi corazón se marchitó y no te quiero ya! ¡Negra! ¡Negra quiero sentir tu boca ardiente! ¡Cuándo estás allá suelen fuertemente al bailar! ¡Negra quiero mirarte alegremente! Bailando al ritmo carecioso sin parar Bailando al ritmo carecioso sin parar